Baje nota arrebatado en Guillermina con un flow pasa de guau Unos Jordan, 11 negros y una gorra de lao A los raperos en España los tengo asustado porque no me apoyaron Y ahora soy yo que está pegado, whatchao Los huellos no suenan ni en las redes sociales Nosotros representamos los barrios más marginales No me hable de machete ni puñales Estamos en el 2021, tol mundo brega con metales Que monta mi ballet, el rat de España estaba muerto Yo lo saque de la tumba y lo metí adentro de mi cuerpo Todos son muy callejeros cuando hay un micro abierto Y tienen menos calles que carreteras el desierto Es cierto que siempre rimo haciendo pareados Y ellos hacen estructura pero sin significado Yo hago rap pa' narrar todas las cosas que me han pasado La poesía pa' García Lorca y Antonio Machado Somos tipos bravos como el Cuco Bandoleros como Curro Jiménez pero con más trabocos No soy mago pero puedo hacerte un truco Con un mechuripapel desaparezco to' la hierba del conuco Machuco el instrumental de forma brutal letal Repartiendo saranana por la capital Fulano de tal te tengo haciendo cocotes Se juntaron el mejor y el mejor el Hincho y el Lope ¡Ay! Los rangos son míos Coño Hola reptiliano estás hablando con el humano que tiene en la mano la batuta del rap urbano Esta navidad no has comido jamón serrano te has comido los huevos del falso dominicano Oye que bacano suena esto Mamá huevo si no te abuso mucho es porque en el fondo te llevo Los raperos nuevos tienen que respetar a los viejos y los viejos deberían apoyar más a los nuevos Oye Pedro mejor retírate con dignidad que lo tuyo la política no batalla de rap Si quieres hablar del espacio podemos hablar de una patada en el culo te mando a Andrómeda Coleguita te voy a partir si no te quitas empiezo a pensar que eres masoquista Dices que me creo latino soy dorcasita Si hablara de España con orgullo diría que soy fa... Que tú tienes más clase y más lírica es verdad tienes más clase pero de astrofísica Me tiras de drogadicto que típica si tú no te drogas enséñame una analítica Yo estaba tranquilo por el callejón cuando de repente me paró la dirección Me dijo, muchacho donde vas con ese blog Y yo le dije, eso es mío de mi plantación Agente, eso no es de la asociación, así que tranquilo que al malón Entrégame la pertenencia y la documentación Yo le doy lo que usted quiera pero los porros no Yo le doy lo que usted quiera pero los porros no No, 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 los porros no No, 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 los porros no No, 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 yo le doy lo que usted quiera Pero los porros no Señor agente, no suelto mi porro ni matao